Afuera está caliente, caliente La calle me llama, tenemos party pendiente Todas las mujeres, mujeres En pantalones cortos enseñándolos cachete Muéveme esos cachete, 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 cachete Muéveme esos cachete, 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 cachete Muéveme esos cachete, 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 cachete cachete, 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 cachete. Andamos de paseo, cajeteo, los precios ya no lo veo, una mami en el pack, si quieres que me ponga preco, ella me dijo que ella no aguanta más, aguanta más, me preguntó que cuando yo se lo voy a dar, voy a dar, ahoy, me va a comer esa galletica, mi gatita, ah, ahoy, mami yo soy tu pirata, que te dejamos ahí, tap, está caliente, caliente, la calle me llama, tenemos paris pendientes, todas las mujeres, mujeres, en pantalones cortos, enseñando los cachetes, muéveme esos cachetes, cachete, 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 cachete. Una nota loca, nota loca, pegado de San Agota, San Agota. Tengo una nota loca, nota loca, pegado de San Agota, San Agota. Muéveme esos cachetes, cachete, 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 muéveme esos cachetes, cachete, 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 muéveme esos cachetes, cachete, 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 muéveme esos cachetes, cachete, 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 Está caliente